Menores de edad, que quieren entrar a los bailes hoy en día Miren lo que en la puerta ellos le dicen al policía Ahora me sigo, ahora me sigo, al baile yo quiero entrar Y los policías no me dejan pasar porque Dicen que soy menor de edad, a cualquier lugar me le voy a escapar Al baile yo quiero entrar, y los policías no me dejan pasar porque Dicen que soy menor de edad, a cualquier lugar me le voy Ahora me sigo, te digo, mira a ese baile yo quiero entrar Y los policías no me dejan pasar, a cualquier lugar me le voy a escapar Tengo cuerpo de niño, mente adolescente, solamente quiero entrar en ambiente Y poner a gozar a toda la gente, al baile yo quiero entrar Y los policías no me dejan pasar porque Dicen que soy menor de edad, a cualquier lugar me le voy a escapar Al baile yo quiero entrar, y los policías no me dejan pasar porque Dicen que soy menor de edad, a cualquier lugar me le voy Para menos y menores de edad, hoy en día ellos quieren grande chica Quieren chica que tenga experiencia Ya que cuando lleguen a los bailes lo enseñen a meñajar Para menos y menores de edad, hoy en día ellos quieren grande chica Quieren chica que tenga experiencia Ya que cuando lleguen a los bailes lo enseñen a meñajar Mira al danza, yo pude entrar por la puerta de atrás, yo me pude escapar A tomar a la chica, la invité yo a bailar, ella me decía todavía está sin pañal En seguida yo le dije mira prueben medial Cuando me probaron no me querían soltar Al baile yo quiero entrar, y los policías no me dejan pasar porque Dicen que soy menor de edad, a cualquier lugar me le voy a escapar Al baile yo quiero entrar, y los policías no me dejan pasar porque Dicen que soy menor de edad, a cualquier lugar me le voy a darme un ser Yo policía yo quiero entrar al baile, solamente quiero entrar en ambiente Policía al baile quiero entrar, y a todas las chicas poderme meñar Policía yo quiero entrar al baile, solamente quiero entrar en ambiente Policía al baile quiero entrar, y a todas las chicas poderme meñar Yo les digo a mis padres que voy a bailar Ellos me dicen no vayas a demorar Mira todavía eres menor de edad Acuerda todavía no tienes cedula Y los policías te pueden agarrar Al baile yo quiero entrar Y los policías no me dejan pasar Porque dicen que soy menor de edad A como de lugar me le voy a escapar Al baile yo quiero entrar Y los policías no me dejan pasar Porque dicen que soy menor de edad A como de lugar me le voy Para menos si menores de edad Hoy en días ellos quieren grande chica Quieren chica que tenga experiencia Ya que cuando lleguen a los bailes Lo enseñen a meñajar Para menos si menores de edad Hoy en días ellos quieren grande chica Quieren chica que tenga experiencia Ya que cuando lleguen a los bailes Lo enseñen a meñajar Mira ese baile yo quiero entrar Y los policías no me dejan pasar A como de lugar me le voy a escapar Tengo cuerpo de niño mientras no le senté Solamente quiero entrar en ambiente Y poner a gozar a toda la gente Al baile yo quiero entrar Y los policías no me dejan pasar Porque dicen que soy menor de edad A como de lugar me le voy a escapar Al baile yo quiero entrar Y los policías no me dejan pasar Porque dicen que soy menor de edad A como de lugar me le voy a escapar Policía yo quiero entrar al baile Solamente quiero entrar en ambiente Policía al baile quiero entrar Y a todas las chicas poderme meñar Policía yo quiero entrar en ambiente Y poner a gozar a toda la gente Policía al baile quiero entrar Y a todas las chicas poderme meñar Mira al danzar yo pude entrar Por la puerta de atrás yo me pude escapar A todas las chicas la invité yo a bailar Ellas me decían todo el día Estás empañada Y seguida yo le dije Mira prueben me guiar Cuando me probaron me querían soltar Al baile yo quiero entrar Y los policías no me dejan pasar Porque dicen que soy menor de edad A como de lugar me le voy a escapar Al baile yo quiero entrar Y los policías no me dejan pasar Porque dicen que soy menor de edad A como de lugar me le voy a escapar No me 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 voy a escapar